Se va a calentar tu caguama, carnal ¿A chingar qué caguama? O sea, lo que digo, ya es martes y no estamos pisteando Y hasta las estuvieramos meando Ajá, ajá, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen esos güeyes? De la compra de dos caguas, vienen los músicos ¡No, están perros! ¡Ah, está mal de... Ahí viene este pendejo, güey! Güey, la última vez que lo llevé a mi casa me rompió el lavabo y se robó a mi perro, güey ¡Ah, este pendejo, güey! A ver si se va, güey, quédate quieto ¡Ah, qué onda, güey! ¿Cómo andan? ¿Ya están pisteando o qué? ¡Tan tiempo! ¡Ya, güey! Sí, pues no mames, la vez pasada le cantaste un tiro a mi abuelo y lo aventaste por las escaleras Pues sí, güey, pero pinche viejo se me quedó viendo bien vergas No mames, güey, mi abuelo es ciego ¡No ve de los ojos! Pues sí, pero ¿eso qué tiene que ver con que hoy me quiera poner como palanca de tráiler hasta atrás? ¡Sáquenla caguas ya de una vez! No te vas a ponerme a la copa, güey ¿Qué no? Ya te dije, cabrón A ver, pues ten, güey, déjame agarrar una yo A ver, agarra uno para mí, güey No se sienta un culo nomás porque huele a mierda, ¿eh? ¡Eh, qué pedo! ¿Qué pedo, güey? Güey, te dije que no hay quien me estábamos Y regresar, te voy a esperar ¡Te voy a esperar! Güey, deja que... ¡Cántele bien, viejo! ¡Deja que cante! ¡Te hago de amor, Juanico! ¡Táqueme la que le gusta a mi vieja! ¡Eh, qué pedo con eso! ¡No me hacen olvidar! ¡Qué pedo, madre! Este cabrón diario ¡Y me siento como que le cante bien, hijo de su perra madre! ¡Qué peso le estoy pagando! ¡Eh, qué pedo que traes, cabrón! ¡Qué chivato pirojoso, enfadoso! ¡Es que se queda la chingada! ¡Vámonos! Güey, ya otra vez corriste a los músicos ¡Ah, esta madre, güey! Güey, ya cálmate a la verga Te estás poniendo bien pesada ¿Pesada? ¡Pesada a tu madre! Y aún así le eché un palo ¿Cómo ves? ¿Y ese pendejo de ahí qué? ¿Qué? ¡No, no, ese güey! ¡Ey, soño me parezco, eh, pendejo! ¡No, no, ese güey, no le digas nada! ¡Es el guacho con tenis de aquí del barrio! ¡Ese pendejo y este pendejo! ¡Me pelan la verga completa! ¿Cómo la ves? ¡Ah, no, no, a mí es! ¡Mira, ahí viene, güey! ¡Ahí viene, eh! ¡Para, no, no, me paro! ¡Digan que soy malito, güey! ¡No, afrenta las consecuencias, güey! ¡No, digan que soy malito, digan que soy malito! ¿Qué dijiste, cabrón? ¿Muchos huevos o qué? ¡No, nada! ¡Yo no dije nada! ¿Cómo que no dijiste nada cuando yo iba entrando? ¡Eh, se está pasando de verga! ¿Cómo, ahí qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Vuelvele a repetir muchos huevos o no! ¡Yo estuvo aquí con mis amigos! ¿Por qué habla así? Pues es que está malito. ¡Ten, a verlos! ¡Qué pedo! ¡No, perdónenos, jefe! ¡Ten, 20 baros! ¡Ah, chingada! ¿Por qué le da dinero? ¡Porque está malito! ¡Pero bueno, me va a servir para ojale! ¡Ahorita me lo llevo, vámonos! ¡No, no, yo no quiero ir! ¡Vámonos! ¡Llévenos a la guerra y vámonos! ¡Vámonos! ¡No, pues que se lo lleven a la vega para que se le quiten los malacopas! ¡Ya, vamos! ¡Mira, acá están los huevos! ¡Ahora sí! ¡Clavador en este rincón! ¡Como tú clavas! ¡Cántale bien, güey! ¡Qué peso le pago! ¡Chinga, chinga!